¿Sabías que en 2019 el asma afectó a 262 millones de personas y causó más de 400 mil muertes? Esta es una enfermedad no transmisible, causada por la inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Entre los tipos más comunes se encuentra el asma alérgica, ocupacional y estacional. Sus síntomas incluyen tos, disnea y opresión torácica, signos que pudieran confundirse con otros padecimientos. ¿Cómo podemos diferenciarlos y qué hacer en caso de un cuadro asmático? Te damos los detalles en Médico H. Este es todo un tema y creo que podemos hacer un programa solamente de asma, Salvador. Pero creo que lo primero, ¿cómo detecto que mi hijo está teniendo un cuadro asmático y que hago la primera vez como de debut? Sí, esto no está tan sencillo porque no todos los chicos van a debutar con una crisis asmática como tal. Muchos chicos pueden estar teniendo toses crónicas y bronquiolitis en el primer año de la vida y después ir desarrollando más frecuencia, intensidad y toses que se desencadenan con más elementos o con más facilidad a lo largo de sus primeros dos años de la vida. Muchas veces en los dos primeros años de la vida, inclusive hay caracterizaciones que dicen que no antes de los cinco años de la vida, que son difíciles de estadificar como asma, pero que claramente están apuntando y dirigiéndose al desarrollo de este proceso asmático. El asma, Ari, tú lo sabes, cuando éramos niños era así como una enfermedad súper temerosa, súper peligrosa, porque pues no había uno, el conocimiento suficiente, dos, los medicamentos adecuados. Y hoy sabemos que el asma nos puede permitir llevar a cabo una vida completa y absolutamente normal, una vida saludable, hacer nuestra actividad física, es parte de hecho del tratamiento del asma, tener actividad física lo más normal posible y usar los medicamentos, porque hay varios grados de asma. Vamos a ponerlos en tres, una que es muy leve, que solamente nos da muy ocasionalmente a lo largo del año, tenemos a veces con episodios asociados a una infección viral, una tos que se nos prolonga por mucho tiempo, que es de una intensidad mayor que un niño que no tiene asma, y es que ese es el asma leve, controlada, va a responder con los medicamentos en los primeros contactos. El asma moderada intermitente, esa sí nos lleva a buscar ayuda, atención y a veces hasta urgencias en el primer, a lo largo de un año y que va a responder adecuadamente al uso prolongado de medicamentos esteroides de forma inhalada y algunos de los que platicamos en la sección anterior, que son los inhibidores de leucotrienos, que ayudan a reducir la respuesta exagerada que presenta el organismo, principalmente en caso de asma, los bronquios para no producir tanta cantidad de secreción, no cerrarse con tanta facilidad y que con esto permita libre entrada y salida, porque es uno de los problemas grandes del asma, que no permite la salida. Y el asma grave o el asma de difícil control es a pesar del tratamiento a todo lo largo del año o que tenemos más de medio año con el tratamiento y que tenemos crisis continuas, 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 sin desencadenantes claramente identificados, esas sí van a tener muchos protocolos que se han buscado en el mundo, pero afortunadamente son muy, muy poquititos los niños que van a tener esta asma de difícil control. Oye, y a lo que voy es, ¿cómo puedo identificar que sí me tengo que ir a urgencias? ¿Cuál sería el típico cuadro de que el niño tiene obstrucción respiratoria, pero la sibilancia, los hirviditos famosos sigue siendo un signo para irnos al hospital? Mira, ya muchas familias tienen, de hecho, tenemos nuestros oxímetros de pulso y podemos identificar que cuando tenemos oximetrías por debajo de 88 y no está respondiendo con el broncodilatador habitual y ya llevamos dos o tres dosis, que es normalmente lo que nos recomienda nuestro doctor, vamos a urgencias. Ahora, si no tenemos ningún tratamiento y vemos que el niño tiene dificultad para respirar, le cuesta trabajo tanto meter como sacar el aire, eso es un dato que nos tiene que revisar el doctor. No te digo necesariamente en urgencias, pero sí que te revise tu doctor. Y tres, cuando la tos se está prolongando por más de 10 días, esta tos tiene que ser vista por el doctor y tiene que, en muchas condiciones, portarse con medicamentos intensos como estos que te estoy platicando de broncodilatadores con esteroides. Perfecto. Oye, ahora, un poco relacionado con la pandemia, ustedes vieron un incremento o empeoramiento de los cuadros asmáticos en los pacientes con COVID, los clasificaron de alto riesgo, ¿cómo los ven? Esto es un punto súper importante, Ari, porque sí, en efecto, con COVID y las neumonías asociadas a COVID eran mucho más agresivas, mucho más pronto daban síntomas de gravedad en los niños con antecedentes de asma o con diagnósticos ya de asma. Pero fíjate qué interesante, los niños que saben que tienen asma se protegen mejor. Durante estas etapas de pandemia, consumían adecuadamente sus medicamentos prescritos y se controlaron mucho más adecuadamente porque, además de que se protegieron de COVID, se protegieron de muchas otras enfermedades respiratorias, virales y bacterianas que normalmente también atacaban a los niños cuando estaban yendo completamente o continuamente a la escuela y que tenían mucho más exposición a los gérmenes medioambientales e inclusive los estacionales, ¿no?, como hablamos. Perfecto. Pues te agradezco mucho toda la información. Como siempre, esperamos todas sus preguntas aquí en Médico H. Nos vemos pronto. Hasta luego.